¡Cappy Love Intuitiva! Aquí y ahora. Vamos a ver qué energías estás proyectando recientemente sobre tu situación amorosa o en algo más. Muy bien, de acuerdo a esas energías, vamos a ver el por qué y qué pudieses tú estar manifestando prontamente en tu realidad. Recuerda esta lectura, es a nivel colectiva, por lo tanto, puede ser que resuene, puede ser que no. Por eso es la importancia de solicitar una consulta privada. Si así tú lo deseas conmigo, lo puedes hacer accesando, visitando mi página web ahí, ahí, ahí abajito. Yo con mucho gusto observo tus energías a nivel personalizado. Muy bien, en sol, luna o ascendente estamos con Tauro. Tauro, ¿qué podemos ver para Tauro? ¿Cuáles han sido sus energías en estos momentos? ¡Wow, Tauro! Veo aquí el mundo. Interesante conclusión. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Bueno, Tauro, aquí hay una situación, aquí hay una situación que no estás viendo claramente. Te encuentras un poco desanimado. Vamos a sacar esto aquí un poquito, ¿ves? Te encuentras un poco distraído. Y capaz estás muy en tus emociones recientemente, Tauro, sobre qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo manejar lo todo? ¿Cómo manejar? Y como que estás introvertido, estás manteniendo esas emociones muy dentro de ti. Pero tú lo que quieres es validación. Tú deseas validación, ¿verdad? Tú deseas que te llegue algún tipo de reconocimiento, algún tipo de éxito, algún tipo de sí, te he valido. Sí, gracias por estar conmigo. Sí, gracias por todo el trabajo que has hecho. Sí, gracias por tu atención hacia mí. Entonces, esas energías, lo que están atrayendo a tu vida es la energía del mundo. Esta energía del mundo te está indicando, y estoy más sintiendo que tiene que ver mucho con la aceptación, con el tú reconocer que sí tú puedes sin él o ella. El reconocer que sí tú puedes cambiar el curso, el curso de tu vida hacia algo más abundante, y esto va a requerir cambio, va a requerir que tú confíes en ti. Y para aquellas personas que están pensando en matrimonio, para aquellas personas que están pensando solidificar una situación en su vida, déjame decirte que se acerca esa oportunidad, porque no tan solo tú buscas material, no tan solo tú buscas estabilidad material, sino que sientes muy profundo en tu corazón, que si tú te sientes bien financieramente, que si tú sientes que te están promocionando, que te están valorizando, tú vas a poder suplir, ¿verdad? O compartir aquellas riquezas con una persona especial. Así que tienes aquí esta energía del cuatro de copas, perdón, cuatro de bastos, se está alineando con esta energía de una reina de pentáculos por ahí, una personita que está o presentándose hacia ti con mucha energía de estabilidad. Pero encuentro que poco a poco, mientras tú vas cambiando tu approach, vas cambiando tu perspectiva de mirar lo que no has recibido, de mantenerte en la negatividad, sacúdete, sacúdete, vamos, 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 Tauro. Levántate y mira las oportunidades que tienes de frente. Son oportunidades capaz pequeñas que se van a abrir en ventanillas grandes para que puedas ir planeando, accionando hacia una estabilidad emocional y financiera mejor. Así que yo estoy sintiendo que puede haber movimiento en tu situación emocional mientras que tú te salgas, mientras que tú te salgas y te despiertes de este desánimo. Porque la energía del cuatro de bastos con esta energía de la reina de pentáculos en unión, lo que estoy viendo aquí es armonía con alguien. Estoy viendo que vas a ir celebrando por fin algún logro con alguien, algún proyecto, alguna relación. Veo aquí un camino hacia la paz que va a volver a tu vida. Así que salte del desánimo porque te espera algún tipo de celebración. No es que tienes que tomar una elección así de inmediato, pero la validación que tú buscas puede simple y llanamente ser a través de la conexión que puedas tener con alguien que ya se encuentra presentemente en tu entorno, en tu vida, y con un simple factor que es este. Este es el factor para tú llegar a la armonía con una persona especial, la cual veo armonía completa entre yo doy, yo recibo y veo celebración, invitación. Así que yo estoy viendo aquí, yo estoy viendo aquí un factor de bloqueo emocional entre tú y una persona que se encuentra emocionalmente distante. Así que vamos a ver cuál es el bloqueo que te parece muy bien. Porque alguien aquí busca validación emocional, validación tangible. Yo estoy sintiendo necesidad, no tan solo emocional, pero también física. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Vamos a ver. Ay, respira, Tauro, respira. Definitivamente este bloqueo tiene que ver con muchos deseos ocultos, algo que no se ha compartido, algún deseo que no se ha comunicado, algo que esta persona o tú han estado evaluando, lo han estado pensando. Así que el bloqueo aquí es la comunicación. Es la comunicación. Pero llegará la oportunidad de hablar. Vamos a ver. Comunicación futura entre Tauro y una persona de interés. Yo veo. Veo el potencial de una comunicación futura entre tú y esta persona especial. Vamos a ver qué tipo de comunicación. Va a ser una conversación seria, ¿sabes? Una conversación de corazón a corazón. ¿Qué podemos hacer para reestablecer, reconciliar lo perdido? Esta conversación con esa persona va a requerir mucha paciencia, ¿sabes? Porque ambos se quieren. Ambos tienen una unión, tienen una conexión muy, muy especial el uno con el otro. Pero va a requerir de que puedan reconocer lo que te ha herido, lo que ha herido esa persona. Pero veo que esta puede ser una gran reconciliación entre ambos. Es simplemente encontrando la respuesta a través de una comunicación eficaz y efectiva. Dejando las emociones a un lado por un momento y realmente entrando los dos en una percepción de, o no percepción, sino intención de resolver para amar. Resolver para intentar. Muy bien. Me da curiosidad saber qué es exactamente lo que estás dejando acá atrás. Estás dejando algo, estás abandonando algo que ya no te hace feliz. Pero yo veo que en el aspecto de comunicación hay un gran potencial de que ambos puedan hablar, resolver, resolver, como que comenzar de nuevo. Entonces, aquí hay dos factores. Está la posición económica. Alguien aquí se encuentra estresado, estresada por la situación económica que está creando un bloqueo a nivel emocional. Así que vamos a ver. Yo te invito a que si esta lectura ha resonado contigo, dale like. Dime si deseas más contenido bajo tu signo. Muy bien. Así que dale me gusta al video, compártelo. Suscríbete si no lo has hecho para que puedas recibir más contenido gratis para ti. Activa la campana de notificación si no lo has hecho. Vamos a ver cómo siguen estas energías para ti. Muy bien. Te quiero mucho. Recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Vamos, proyecta tu visión. Qué interesante, interesante lectura. Gabi, la vez tu te va.